Un informe especial Y vamos con Luisa Nariva porque el juez decide que la ex titular de Finanzas continúe presa Adelante con los detalles, Luisa Nariva Gracias compañeros, de inmediato escuchamos a Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial quien nos amplía sobre esta medida de prisión preventiva dada a conocer por parte del juez a la ex ministra de Finanzas, Rocío Tábora Hace unos instantes ha finalizado la audiencia inicial en el proceso instruido para la ex secretaria de Finanzas, Rocío Isabel Tábora a quien se confirmó por parte del ente acusador del estado que la acusación es por el delito de fraude a título de cooperador necesaria Luego de haber escuchado la etapa de las conclusiones y la evacuación de los medios de prueba que fueron admitidos en el estudio que realizó el juez se ha dictado un auto de formal procesamiento con la medida de la prisión preventiva ya que según el juez esta es la medida proporcional y es la necesaria para el cumplimiento de la presencia en el desarrollo de la imputada en la siguiente parte procesal Esta medida pues entonces deberá cumplirse a partir de estos momentos recordemos que ella desde la audiencia anterior se le había dictado la medida de la detención judicial ¿Sobre el dictamen médico no se consideró, Carlos? Bueno, en este caso el dictamen médico forense que fue remitido por parte en ese caso de la Dirección Nacional de Medicina Forense este fue presentado y también se valoró hicieron las argumentaciones correspondientes tanto la representación fiscal como la defensa privada en tal sentido según lo que pudo determinar el juez la medida de la prisión preventiva es la idónea ya que según indica ese informe de medicina forense se puede cumplir con el tratamiento médico en la Penitenciaría Nacional de Adaptación Femenina Muchas gracias, Carlos Silva quien es el portavoz del Poder Judicial y en este momento también vamos a escuchar compañeros a la defensa de la ex ministra de Finanza Rocío Tábora porque acaban de salir recordemos que también ellas presentaron varias peticiones al juez entre ellas pues este dictamen médico por parte de Medicina Forense escuchamos en este momento a la abogada Doris Imelda Madre Mire, creo que anteriormente yo les había dicho que las resoluciones judiciales se respetan y al momento de no estar de acuerdo se recurren y es así pues que esta defensa hará uso de los recursos ¿verdad? para poder desvanecer el auto de formal procesamiento que ha sido dictado con la medida cautelar de prisión preventiva ¿No valoró el dictamen de medicina forense? Sí se valoró, pero el dictamen de medicina forense si bien es cierto que dice que puede recibir su tratamiento dentro del recinto o la prisión en Cefas también no es menos cierto que Medicina Forense ha corroborado claramente las dolencias y sus padecimientos bueno, es evidente, ustedes lo conocen de lo que ella adolece pero así vamos a seguir luchando en estas cosas recuerden que las medidas cautelares el Código Procesal Penal pueden ser revisadas en el momento de que las condiciones y las situaciones cambien Muchas gracias la abogada Dori Gimelda Madrid han escuchado entonces compañeros van a hacer uso ellos también de recursos de apelación recordemos que después de esta audiencia también se puede hacer uso de los mismos con el apoyo en cámaras de Alan Godoy regreso con ustedes a estudios principales dando a conocer entonces a la población hondureña que sigue bajo la medida de prisión preventiva la cual seguirá cumpliéndose en la penitenciaría de adaptación femenina Cefas con el apoyo en cámaras de Alan Godoy regreso con ustedes Bueno, regresa a la prisión la ex ministra Rocío Távora pero Cecia, tal y como usted lo anunció hace un momento vamos a irnos a informaciones del Congreso Nacional porque aparentemente hay cierto ambiente para que se vuelvan a sentar los diputados no van a ceder puestos Ah, lo que pasa es que la advertencia de Luis Redondo está clara si unos no quieren sesionar vamos a sesionar con otros Y está bien, que está bien que al final se asistan para que al menos haya un poco de democracia en el legislativo Ahora habrá que determinar bajo qué se van a sentar, ¿verdad? Porque unos aseguran unos aseguran que las sesiones están ordinarias, están alargadas hasta el 24 de enero y otros dicen que no Mire, al sentarse automáticamente van a aceptar las sesiones extraordinarias por el señor Luis Redondo pero es lo ideal para que no siga la división y para que elegirle en cómo debe ser Y sobre todo porque la idea es aprobar amnistías que son las que favorecen al pueblo Tantas amnistías que necesita este pueblo ¿verdad? para ponerse al día con pago de impuestos Y han recibido tantos salarios